Esto surgió hace más o menos seis meses. En seis meses, el Santa Fe, Derechos Humanos, en Santa Fe se hizo un allanamiento a unas comisarías en la búsqueda de documentación. Y allí se encontró huellas dactilares, así como las que se sacan en los registros civil. Y ahí vieron que las huellas dactilares mencionaban a una persona, tenía un nombre, por supuesto, pero no lo querían decir todavía, que estuvo en Mendoza, que provenía de Mendoza. Entonces se cruzaron, se entrecruzaron datos en todos los registros civiles del país y se determinó que las huellas correspondían a Néstor Alberto Oliva. Además se entrecruzaron también datos con otros familiares, o sea, con otros olivas que tuvieran esas características de huellas y también se determinaron a dos familiares más con esas huellas. Así que, bueno, a partir de las huellas, Eleaz pidió que se le extrajera sangre a los familiares para determinar, o primero, determinar dónde estaban los restos. Se suponía que estaban en Mendoza. Se investigó y efectivamente encontraron en una fosa común, en unas bolsas de residuos, encontraron muchísimos restos de personas. Eleaz comenzó a trabajar a partir de allí y con el entrecruzamiento de los datos sanguíneos de los familiares y se determinó, bueno, hace una semana, que efectivamente que los restos, que pudieron identificar de todos esos restos que había, los restos de Néstor Alberto Oliva. ¿Los restos de Néstor Oliva van a ser traídos aquí a la provincia de Salta? Sí, tienen que ser traídos. Vamos a hablar con, yo voy a hablar esta mañana con la fiscal que está interviniendo en Mendoza y vamos a ver la forma de poder traerlo y hacerle un homenaje como corresponde al compañero.